Dejadnos contar una cosa, por favor, por favor, un poco de respeto por los músicos. Vamos a ver, cuando íbamos a venir, bueno, no, en realidad la llevamos preparando desde hace un mes esta canción. Estábamos en casa antes de venir para acá, aquí en casa de los amigos, y hemos dicho, ¿por qué no tocamos esta con lo guay que está? Y hemos dicho, vale, sí, la vamos a tocar. Entonces, a ver si sabéis cuáles. Esperad a que no hayan empezado. Esperad a que no hayan empezado. ¿Sabéis qué dirás cuál es? ¡Muy bien, muy bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!